Los que están en el 10% más ricos, 9 de cada 10 entran en educación superior, pero el 10% más pobre del país, 2 de cada 10. O uno observa en la educación escolar que Chile es el segundo país más segregado del mundo educacionalmente, que existe una educación para pobres, otra para menos pobres, otra para un poco más ricos y otra para ricos. Y eso evidencia una concepción de sociedad que es muy desigual y que también no tiene espacios de encuentro, que genera desconfianza, que genera una lógica de individualismo. Justamente es una de las razones por las cuales nos movilizamos y modelo que queremos cambiar. Una libertad real, no una libertad que solamente el ejército tiene dinero, sino que cualquier persona pueda decidir. Justamente lo que ha pasado desde el 2011, o incluso estos son procesos que se arrastran de muchos años atrás, es un despertar de la ciudadanía. Y ahora hay una ciudadanía que dice, no, nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, sabemos que podemos cambiar esta realidad y esa es la razón también por la cual hemos seguido movilizando y sobre todo con un gobierno que no da respuesta alguna a nuestras demandas. Entonces, lo único que queda es decir, aumentemos la organización y hasta que logremos el objetivo no vamos a descansar.